H2O, ¿qué es en química? Agua. Agua. Aguantadero, aguatería. Todo es agua. Todo es agua. Fluye. H2O, sí, fluye, 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 agua. Resulta que ayer la policía, a ver, incautó, o sea, por lo menos del predio de una aguatería que se encuentra allí en el barrio Santa Librada de Tarumandiluque, dos vehículos denunciados como robados. Es decir, la aguatería funcionaba como aguantadero. ¿Cómo ocurrió el hecho? Una víctima, una mujer, tenía la información de que su automóvil Toyota Corolla se encontraba en ese lugar. Fue a la policía, pidió acompañamiento, lógico, encontró ese acompañamiento policial a verificar el sitio y efectivamente su vehículo estaba en el predio de esta aguatería. Había otro vehículo más, se percataron los policías, verificaron y encontraron también que era una camioneta Toyota Noach, denunciada también como robada en Luque. El otro automóvil era denunciado en San Lorenzo, es decir, dos vehículos robados en una aguatería allí en la zona de Santa Librada, Tarumandil. Fue detenido, ahí estamos observando en imágenes de quién se trata, Julio David Verte, de 25 años, quien es más o menos el encargado de la aguatería, según al menos él declaró. Le consultaron de quién o quién dejó el vehículo allí y dijo una persona conocida, me pidió que iba a llevar allí dos vehículos, me pidió permiso para utilizar el espacio. Aparentemente él cedió ese espacio, no sabemos si es cómplice, por lo menos es la manifestación de él, pero en síntesis, dos vehículos denunciados como robados fueron encontrados en una aguatería en la zona de Tarumandil, Luque. Vayamos a escuchar al oficial Ricardo Guillén. Encontraron dos vehículos, presuntamente que fueron hurtados, en la ciudad de San Lorenzo y Luque. Posteriormente se convocó a personas de automotores e investigaciones. Y esta persona detenida es encargado de la aguatería. ¿No estaban los propietarios? No, no estaban. No estaban los propietarios. ¿Supo indicar por qué los vehículos estaban aquí o no supo él decir nada? Según manifestó, él que una persona conocida, él le pidió para que pueda dejar guardado el vehículo ahí. ¿Son dos vehículos? Dos vehículos. ¿Están denunciados como robados esos vehículos? Ambos vehículos están denunciados como hurtados. ¿Una especie de aguantadero entonces? Y posiblemente, esta persona fue trasladada a investigaciones delito central, donde seguro que van a dar más informaciones. ¿No llegaron los propietarios del vehículo acá en el lugar? No, solamente una señorita, que fue la que presumiblemente tuvo la información que el vehículo estaba guardado ahí. Felizmente, la mujer, la víctima, la propietaria del vehículo, Toyota Corolla, tenía la información y por lo visto información verdadera, ¿verdad?, de dónde se encontraba su vehículo. Le recibió, dijo ella, una llamada telefónica y se presentó a la comisaría con la idea de verificar si es cierto que su vehículo estaba en ese lugar. Se fueron, verificaron y efectivamente encontró su automóvil y otra camioneta más que estaba denunciada como robada. ¡Gracias!